El campeonato alemán, el DTM, se tomó como una especie de recreo con un evento muy particular en un escenario en el Estadio Olímpico de Múnich, donde el césped fue tapado totalmente por un asfalto que hizo la pista. De punta a punta, todo el verde fue cubierto con una superficie de protección y encima asfaltaron para hacer este circuito que recuerda lo que es la carrera de campeones. O sea que no está muy mal lo que estamos tratando de instalar en una discusión nada más, ¿no? Que me parece que el espectador, así como los Estados Unidos, tienen posibilidad de ver toda la carrera. Bueno, acá también hace falta ver toda la carrera y entender lo que hacen arriba del auto. Es un show, seguramente habrá ido también a verlo gente que no es habitualmente del automovilismo, pero me parece que va en línea con lo de hacer un poco más popular el automovilismo, porque yo sigo insistiendo que el automovilismo está dirigido a un público muy de nicho. O sea, hoy, si uno analiza los ratings, no es un espectáculo de los más mirados. No puede ni competir con el fútbol, si bien hay mucha gente que le gustan los autos. Bueno, la realidad es que en un estadio cerrado, 54.000 espectadores, Bruno Spengler... Y una fecha extraña porque no otorgaba puntas por el campeonato, eran sistemas de eliminación, se enfrentaban unos contra otros, hasta hubo paradas de boxes en las semifinales y en la final, y el público en el Estadio Olímpico de Múnich respondió. Ahí estamos viendo al Mercedes de Nico Rosberg, que también hizo su demostración aprovechando el evento. Bueno, no está de más ver y escuchar el sonido en Fórmula 1 en un circuito que obviamente no le calza nada, no le sirve para nada, pero el show, me parece que están buscando el show y hay algunas maneras de darle alguna cosa distinta a la gente. Por lo menos usted verá que hay otro más que están pensando lo que pensamos nosotros aquí, que hay que ofrecer alguna otra cosa más. No conseguimos por acá, pero esta morocha es inolvidable, y la estamos, de alguna manera, la imagen compartiendo.